Hermano de mi dolor Ojalá dejamos de luchar Dime cuántas almas morirán Hasta cuándo las madres llorarán Hasta cuándo gritarán la tierra Dime cuándo los hijos nos volverán Dime cuántas almas morirán Hasta cuándo las madres llorarán Hasta cuándo gritarán la tierra Dime cuándo los hijos nos volverán Dime cuándo los hijos nos volverán Dime cuándo las madres llorarán Dime cuándo los hijos nos volverán Que siempre el sol vuelva a brillar Dime cuándo los hijos nos volverán Dime cuándo los hijos nos volverán Es siempre el sol vuelva a ti, ¿no? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!